En octubre de 2019 en el Ecuador se desarrolló el paro nacional convocado por los sectores sociales, especialmente de indígenas y organizaciones de trabajadores y estudiantes contra medidas económicas del gobierno que afectaban a los sectores populares. Las movilizaciones a nivel nacional dejaron varios muertos, heridos, detenidos, criminalizados y perseguidos políticos, entre ellos Cristian Montero y Víctor Guayas, detenidos por su defensa de los derechos humanos y el agua. Cristian Montero es oriundo de la comunidad de Balsapamba del Cantón San Miguel en la provincia de Bolívar. En esta provincia han sido concesionadas 160.000 hectáreas para la explotación minera industrial a cielo abierto. Estas concesiones se encuentran en zonas de bosques nativos, abundantes fuentes de agua y sitios con alto valor arqueológico. Las concesiones fueron entregadas de empresas mineras de capitales canadienses y chinos, como es el caso de Adventure Salazar y Yangkwang, Ecuador. Los proyectos mineros El Domo y Telimbela, actualmente en fase de exploración avanzada, han contaminado los ríos Naves Grande y Telimbela. Cristian, como presidente de la Asamblea Provincial en Defensa de los Derechos Humanos y la Naturaleza Viva de Bolívar, ha enfrentado denuncias de las empresas mineras desde el 2018. Hoy está privado de libertad con una condición de salud bajo amenaza de coronavirus. Víctor Guayas es habitante de la parroquia Molleturo, Cantón Cuenca, provincia de La Suay, comprometido en la defensa del territorio y en contra de la minería. En Molleturo, hace más de 25 años, se asentó y desarrolló el proyecto de minería metálica, hoy de propiedad de los grupos empresariales chinos, y su subsidiaria en Ecuador, ECOA World Mining South America S.A. Tiene la categoría de Proyecto Nacional Estratégico, junto a otros cuatro proyectos. Durante el paro de octubre, suceden enfrentamientos con la policía. Víctor fue el único detenido e inculpado bajo el delito de sabotaje. La familia de Víctor vive en grave situación de empobrecimiento y depresión. Víctor en prisión enfrenta un deterioro de su salud física y psicológica, al igual que la de su esposa y sus hijos. Exigimos la inmediata liberación de Cristian Montero y Víctor Guayas, defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. La Comuna San Felipe de Molleturo, Asamblea Provincial en Defensa de los Derechos Humanos y la naturaleza viva de Bolívar. La Comuna San Felipe de Molleturo, Asamblea Provincial en Defensa de los Derechos Humanos y La minería de Cervo Oro Pot diğer continue. La Comuna San Felipe de Molleturo, jakiś proteínas de la metal aérea touching de la esposa y spectacular. La Comuna San Felipe de Molleturo, Asamblea Provincial, Asamblea Provincial en Defensa de Molleturo, Asamblea Provincial en Migrén